¡Arriba! ¡Arriba me gusta la pelea! Comenzamos así, suavecito, suavecito, poquito a poco, manos arriba ¡Sube, que te sube, que te sube! ¡Arriba! 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 ¡Porque comenzamos suavecito, lado! ¡Esto comenzó a moverse! ¡Así, así, a poquito, poco, comienza la cosa, la cosa! ¡Abradarse con la partida, recolocarse! ¡Corte, trazo, calentamiento, así que si manos arriba! ¡Venga, manitas arriba, porque nos vamos por la ola! ¡Esta ola que nada! ¡Venga, ahora que es por el cubito de una ola que es por la toma que toma! ¡Y seguimos! ¡Seguimos y no lo seguimos! ¡Seguimos y no lo seguimos! ¡Valiente si le da costaña en el camino con el botiboti! ¡Botiboti! ¡Botiboti de la escara abajo! ¡Achucha! ¡Rechucha! ¡Botiboti, botiboti! ¡Menejito para la ola, moverse! ¡Y ahora te av negativity! ¡Achucha! ¡Botiboti! ¡Ahaha! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fres... ¡Dos! ¡Aprepararse! ¡Aprepararse vivaliente por cara! Así que si manos arriba... ¡Y esta se mueve! ¡Suscríbete! ¡Con Bandido! Y aprovechando, aprovechando, porque esto, como todo lo bueno, se acaba. Se acaba, se acaba, se agota y se termina arriba. Y la de Megalitra, agota, para el clínculo de manos arriba. Colón y colado, hasta aquí hemos llegado, la salida por la derecha, la entrada por la izquierda. Muchas gracias por vuestra visita y hasta la próxima, valiente. Y ya sabéis lo que dice, que el valiente es la valiente, que prueba y repite. Y el pulito se lo permite, arriba. Bueno, y en esos valientes que desean subir, que nos ponemos en marcha rápidamente. Ya sabéis que estamos funcionando para todos los públicos, para pequeños y mayores. A partir de los cinco años, todos pueden subir. Venga, mi valiente, que es la super del ángulo, la máxima sensación de la feria. Que no te lo digan, que no te lo cuenten, sube que te diviertes.